Bien, pues estamos en el canal Sur Andalucía, que es un canal libre. Vamos a proceder a hacer una grabación. Añadimos, como veis, se está iniciando la grabación. Si comprobáis abajo a la derecha, lo de la letra red aparece en rojo parpadeando. Y ahora vamos a cambiar de canal. Y como podéis comprobar, pues se está viendo correctamente y sigue grabando, como veis, apreciáis en la imagen, abajo a la derecha, lo de red. Bien, vamos a parar la imagen, de grabar. Y ahora vamos a comprobar que se ha grabado todo correctamente, mientras hemos estado cambiando de canales y visionándolos. Nos vamos a los complementos, reproductor. Tenéis que seleccionar el directorio donde lo tengáis asignado, si es USB o es un disco duro. En mi caso es un disco duro. Bien, nos vamos a la última grabación, que es de las 7 y 9, casi ahora mismo. Le damos a reproducir y como podéis comprobar, mientras se ha estado grabando, hemos podido estar visionando otros canales. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre os ha gustado, por favor, dadle un like. No os olvidéis de activar la campanita para cada vez que subamos algún vídeo, estéis siempre informados. Hasta otra.